Este es el secreto de por qué muchos traders se hacen ricos de una forma tan rápida. En el día de hoy vamos a hablar sobre qué es una empresa de fondeo. ¿Sabías que en el mundo del trading existen ciertas empresas que te permiten tradear con su propio capital? Pues bien, este es el caso de Funded Next. Ellos ofrecen una financiación de hasta 200.000 dólares. Una vez estás financiado con ellos, puedes operar libremente y obtener hasta el 90% de beneficios que tú hayas conseguido gracias a tu trading. Esto es una gran ventaja para aquellos traders que sí tenemos talento, pero no un gran capital. Ya que solamente con una rentabilidad de un 3% mensual y una de sus cuentas de 200.000 dólares, ya estaríamos obteniendo más de 5.000 dólares totalmente para nosotros. Ahora ya sabes el secreto de por qué muchos traders se hacen ricos de una forma tan rápida. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si es así, agradecería un montón que dejaras tu like y te suscribieras al canal activando la campanita.